Hoy el Partido Popular de Alpedrete ha presentado en los medios de comunicación la moción que fue rechazada por el equipo de gobierno en el pleno celebrado en el día de ayer. La exalcaldesa Marisol Casado, como portavoz y representante del grupo municipal, exponía en el pleno la moción siguiente, hablando de que durante más de año y medio han recibido de los vecinos de Alpedrete los cuales les han dado muchos argumentos para que solicitaran la protección total de la zona de los arcilleros norte de Alpedrete. El grupo municipal del Partido Popular han analizado esas peticiones y consideran que en estos momentos lo más conveniente para Alpedrete y sus vecinos es proteger esta zona del municipio. Así lo contaba en la rueda de prensa la propia exalcaldesa del municipio de Alpedrete, Marisol Casado. Que el Partido Popular, que lo había hecho fatal, requete fatal, y no quiere Alpedrete, y urbaniza, y todo ladrillazo, bueno, pues ahora demuestra que ha llegado el momento y cuando cambian las situaciones, no tiene ningún problema en presentar una solución acorde al momento actual y a las necesidades actuales, que no son para nada ni parecidas a las que en su momento, cuando se hizo este avance del plan general. Quien también ha dado una rueda de prensa hoy sobre este tema es el equipo de gobierno de Carlos García Ángel Aver, el alcalde de Alpedrete, exponiendo los argumentos por los cuales no han admitido esta petición de los populares y cuáles son los argumentos que ellos exponen encima de la mesa sobre esta actuación en la zona de los arcilleros. El suceso que nos causó estupefacción, una moción del Partido Popular defendiendo un terreno para que se protegiera en plena negociación de nuestro plan general. Estamos negociando un plan general. Tres formaciones que, sin prisas pero sin descanso, estamos acercando nuestras posturas y estamos ya muy cerca de hacerlo público y ya desde estos mismos micrófonos lanzar hacia la población qué es lo que queremos de Alpedrete en el futuro en cuanto a desarrollo urbanístico, preservación de espacios naturales, etcétera. Que el Partido Popular hoy se vuelva ecologista y defensor del medioambiente lo sorprende muchísimo. No te lo crees porque nunca lo han pensado y nunca lo han demostrado. Y toda su trayectoria durante estos 12 años que llevan tramitando y rechazando, por otra parte, el plan general, nunca han protegido terrenos importantes que al final se han protegido por vía de alegaciones y de protesta ciudadana. Nosotros queremos un plan general que tenga la mínima oposición ciudadana y que sea aceptado por todos.